¿Qué es la Secretaría de Gobierno? Y lo propio ha hecho ella en enviarnos al coronel. Dele una puja entre ellos por si es el de la esquina o es el de enseguida o es medianero o es de un costado para la repartición y venta del espacio público de los antenes que se han ampliado, que se están haciendo más bonitos para la ciudad, pero que lastimos solamente por estas personas que poco quieren la ciudad, que poco respetan a los ibaguereños, pero los vamos a ver ahí nuevamente instalados perjudicándonos a todos los ibaguereños en lo que tiene que ver con movilidad. ¿Cuánto están cobrando por el espacio? No tenemos ni idea, pero sí los hemos visto discutiendo. Lo que pasa es que ellos son como muy reservados cuando nos ven acercarnos a los sitios de obra, pero pues sí hemos tenido la oportunidad de que estamos ahí parados y que no, que es que la esquina es mía y que este puesto es mío y que aquí estaba yo, que aquí estaba usted. Y que pues hasta nos han agradecido por dejarles más amplios los antenes porque van a tener un sitio más amplio para trabajar. ¿Esto no es responsabilidad directa tanto de las autoridades como de la Secretaría de Gobierno del municipio, doctor? Sí, claro. Por eso te he dicho que ya le he informado al doctor Gustavo. El doctor Gustavo hizo lo propio con el comandante de la policía. Nos enviaron al coronel a que se sentara con nosotros. Dispuso de dos agentes en la 12 y dos agentes en la 13. Creemos que es muy poquito personal. Necesitamos de una atención mayor por parte de la policía porque el tema no va a ser en este momento, sino cuando empecemos a terminar los sendenos, cuando se empiecen a instalar ellos ahí y nosotros tengamos que terminar las obras y ellos vayan a ir ocupando esos espacios. Entonces necesitamos urgentemente del agente de espacio público el acompañamiento y un seguimiento constante de cada una de las obras con mayor personal de espacio público y ojalá un mayor empoderamiento de la policía. Poder hablar de unos hechos que se vienen presentando en la calle 12 y en la calle 13. Es importante resaltar que ya encontramos personas que sin terminar de hacer los andenes están repartiéndose las áreas dentro de los andenes y vendiéndosela entre ellos como si fueran propietarios del espacio público para hacer uso de las mismas en una mafia interna que hay con el tema de espacio público. Además encontramos problemas con los señores de las discotecas en la calle 13, entre tercera y cuarta. Estos señores nos rompen con cuchillos y con machetes constantemente los cerramientos, nos amenazan constantemente, hasta han instalado carpas fuera de sus establecimientos públicos en los mismos andenes que estamos construyendo con sillas y muy acomodados y no se les puede ir a solicitar colaboración porque tenemos palabras oeces, groserías, ofrecimientos de peleas y discusiones. Aún hasta este señor el renegado ha pasado a ofrecerle pelea a las personas que están en la obra que porque no dejamos transitar motos por el sitio sabiendo que es un paso peatonal hemos tenido inconvenientes también con personas que con falta de cultura ciudadana total en el sector no respetan los senderos peatonales, se nos meten por los sitios donde estamos trabajando hasta con un destornillador hace unos días persiguieron a uno de los funcionarios ya es muy complicado ir a los sitios de obra porque esta gente nos falta el respeto tenemos múltiples empresas trabajando no solamente en la alcaldía de Ibagué a parte de su contratista y su interventoría sino también los cableoperadores que están haciendo parte de la subterranización en este caso ETV, Claro, Movistar, UNE, Enertolima está haciendo el corrido de sus postes también está trabajando ahí y obviamente nuestro personal entonces es un llamado a la comunidad en general a que nos colaboren a que hagan parte de este proyecto que es un embellecimiento para la ciudad es un proyecto de la alcaldía, es un proyecto que nosotros venimos liderando a través de nuestro alcalde, el doctor Luis H. Rodríguez y en cabeza mía directamente como supervisor, como secretario de infraestructura y les pedimos a ustedes la colaboración para que atiendan las señalizaciones respeten los sitios donde estamos trabajando porque es un trabajo para Ibagué y por Ibagué que estamos haciendo Doctor, ¿quién está vendiendo este tema del espacio público para la ubicación de los informales sobre las vías que ya están, hoy se están construyendo? Pues Paula, ha sido un tema hasta sorprendente en el caso de la calle 13 con segunda donde apenas se fundió una partecita de la placa para empezar a instalar las losetas ya tenemos vendedores ambulantes de los señores de las gafas ahí instalados no conocemos los nombres de las personas que hemos visto haciendo la repartición digamos así de las zonas de andén pero sí tenemos claro que son personas que tenían ahí sus negocios y que ya tienen una puja entre ellos por si es el de la esquina o el de enseguida o es medianero o es de un costado para la repartición y venta del espacio público ¡Suscríbete al canal!